¡Hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube! ¿Qué tal estáis, chavales? ¡Hola! Sí, Carmen1994, hables chicos. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? En esta parte vamos a hacer la parte 2, que consistirá en pasarnos el mundo 2 de Super Mario Bros. de NES en la Nintendo... ¡Ah! En la Nintendo Entertainment System clásica. O sea, la NES Mini en este caso. ¿Vale? El modo fácil, de momento primero modo fácil, luego ya veremos el modo difícil. ¿Qué es lo único que consiste en el modo difícil? Bueno, es que lo único que cambia son los bichitos estos, los gombas, son sustituidos por otros bichos, ¿vale? Y obviamente un poco más difícil, más complicado, claro. La única diferencia... Esa es la diferencia que hay. Así que... ¡Uf! ¡Maldita! ¡Malditos bicharracos, tío! ¡Ay! ¡Eh! ¡Weehee! Mundo 2-1 superado. Nos vamos al mundo 2-2. Y creo que esta pantalla no se puede poner... No, me parece que no se puede poner en pantalla panorámica, o sea, es decir, en pantalla completa. Tiene que quedarse a esta resolución de cuadrito, ¿vale? ¡Maldita, moja! ¡Maldita, moja! ¡Maldita, moja! ¡Maldita, moja! Qué desesperación, Killo, de verdad Esto es... Esto es demasiado Ale Mundo 2-2 finalizado Venga, vámonos al mundo 2-3 Venga Los pescados, los chef, chef Qué divertidos son, ¿eh? Sí, qué guapo, tío ¡Fuera! Por aquí ¡Fuera! Bien, ya está superado Bien Mundo 2-4 Qué sufrimiento Vale A ver Más pequeño Qué sufrimiento Maldita sea, tío ¡Fuera! ¡Fuera, Bowser! ¡Fuera! ¡Bien! Mundo 2-2 Completado Thank you, Mario Sí, gracias Mario Pero la princesa está en otro castillo Bueno Pues aquí vamos a dejar la segunda parte De esta mini guía, ¿vale? De Super Mario Bros. 1 De NES En este caso De la consola Nintendo NES Entertainment clásica ¿Vale? La Nintendo NES clásica Clásica Así que nada, chicos Espero mucho que os haya gustado De verdad Un saludo grande para todos Y nos vemos en el próximo video Que haga, chavales Y nos vemos en la parte 3 Es decir Superando o finalizando El mundo 3 ¿Ok? Venga, chicos Hasta la próxima Nos vemos Adiós Chao Hasta la próxima